La operación Baltasar lleva varios meses de trabajo, de vigilancia, de vigilancia electrónica. Se han hecho ya algunos procedimientos que ahora se van a vincular, incluso incautaciones de drogas que viajaban hacia otros departamentos. Tenemos el apoyo de la Guardia Republicana, que trae equipos de intervención, equipos de búsqueda, traen perros de búsqueda de armas y búsqueda de drogas. Sacar ese tipo de actividad del barrio favorece a la seguridad. Ya fueron detenidos los objetivos, también se incautan muchos celulares. Hay que destacar la cantidad de información útil que después de estos procedimientos siempre queda. Luego de finalizar cada una de estas operaciones, hay muchísimo trabajo por hacer. Con esa información que se obtiene, tanto de las personas que son indagadas, detenidas, y también de los medios electrónicos que se incautan.